Nueva edición de Torneos Bonaerenses, abierta la inscripción en la Dirección de Deportes. Hasta el 4 de mayo, Lucas, está abierta la inscripción. ¿Qué tal, Julio? Buen día. ¿Cómo te va vos y a toda tu audiencia? Sí, como bien decís, una nueva edición de Torneos Bonaerenses para este año 2024. La fecha de inscripción es hasta el 4 de mayo para todas las actividades, inclusive para adultos mayores, así que bueno, ya los profes están empezando a retirar planillas y ya se abrió la inscripción con algunas modificaciones que vamos a tener este año. ¿Cuáles son las modificaciones? Bueno, debido a un año complejo como estamos viviendo en nuestro país, con muchos cambios. Por ejemplo, se sacó la categoría universitario, también la categoría de equipos o los deportes en equipo. Va a haber un filtro, o sea, no van a ir directamente a Mar del Plata una vez que hayan ganado regionales. Entonces va a haber como un inter, o sea, va a ir a otra ciudad de la provincia de Buenos Aires como filtro para luego, sí, en el caso de ganar en esa ciudad, irían directamente a Mar del Plata, algo que el año pasado no sucedía. El de hockey antes era de 11, ahora es de 7. Bueno, hay algunos cambios. ¿Los trasplantados es el primer año que participan? Es el primer año que participan. Después, salvo lo que vos estás mencionando, el resto de las actividades son normales, adultos mayores sigue siendo igual, escolar también. Pero bueno, vamos a ver lo que estamos tratando desde la municipalidad. Tuvimos una reunión en la lotería con la jefa de estatal. Es que es fortalecer nuestra actividad local, ¿no? O sea, fortalecer la eliminación local. Eso es un trabajo en conjunto con los colegios, con los profes de educación física. O sea, que traten de que haya una... O fortalecer el ámbito local para que realmente vaya a Mar del Plata la persona que se lo merece o el deportista que se lo merece, ¿no? Porque es un esfuerzo para el municipio en un año complicado. Recordemos que la provincia de Buenos Aires siempre paga... No paga la totalidad del gasto de bonaerenses, paga un porcentaje. No lo paga en términos, siempre lo paga atrasado. Y la diferencia lo tiene que poner el municipio. El año pasado el municipio, el costo para ir a Mar del Plata sería alrededor de 25 millones de pesos. Cada deportista, cada persona que va a Mar del Plata, tiene un costo de alojamiento, un costo de traslado. Y la provincia deposita un porcentaje, ¿sí? De ese gasto total de torneos bonaerenses. ¿Van a tener una reunión con los profesores, con los distintos atletas que van a participar en los próximos días? Bueno, nosotros ya hicimos una reunión en la municipalidad, donde estuvo Corina Pomati, encargada de los profes. Y estoy esperando una reunión. Ella iba a poner fecha, hasta el momento no la puso. Más que nada para hablar de estos temas. O sea, está buenísimo la actividad, fomentar el deporte, la competencia. Pero también saber que hay un montón de prioridades en un año complejo. O sea, el año complejo no solamente a nivel deportivo, y a nivel local, sino a nivel nacional, vemos que está complejo el tema del deporte. Y en diferentes actividades también, no solamente en la parte deportiva. Entonces es un esfuerzo que quizás nosotros estamos en condiciones de hacerlo, pero también queremos que haya un trabajo en conjunto y articulado con los colegios, con los directores de los colegios, con los profes responsables de cada colegio, de tratar de llevarlo mejor, el deportista de nuestra ciudad, para que sea competitivo y para que realmente se lo merezca. Y sobre todo hace una etapa local, ¿no? Que también nos sirva a nosotros de fomentar la actividad en el ámbito local también. O sea, ya sea la disciplina que sea, que haya una clasificación en el ámbito local, de ahí pasa regional, y si pasa regional, pasa más bicicleta. Pero bueno, nosotros desde la municipalidad vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poder llevar a cabo a aquellos deportistas que clasifiquen y ganen, y hacer el mayor esfuerzo para que lleguen a Mar del Plata. Mañana y tarde va a estar abierta la inscripción, bueno, que otros años no se podía, porque aquí la dirección de deportes funcionaba nada más que en un solo turno, ahora en doble turno. Sí, sí, como ya sabés, hace un tiempo que se trasladaron las oficinas acá al Polideportivo, y bueno, tenemos turno mañana y tenemos turno tarde, así que todos aquellos interesados pueden venir a retirar planillas desde las 8 de la mañana a las 6, 7 de la tarde, que está Rolly por la tarde, así que las oficinas están abiertas para, bueno, aquel deportista o adulto mayor que tenga ganas, o aquel profe seguramente, que son los profes los que movilizan esto más que nada, tengan intenciones de anotarse, pueden venir a retirar planillas. Es algo que figura en el reglamento, que cuando se entregan las planillas, aquellos que participen tienen que presentar el certificado médico, eso es algo que se va a estar exigiendo. Eso es obligatorio, siempre se tiene que presentar un certificado médico, ahora estaba leyendo el reglamento, porque siempre aparece algo nuevo, se solicita un mail, sí o sí un mail de la persona que va a participar, eso es importante, no se puede poner el mail de un profe, ni siquiera el mail de la Secretaría de Aporte, siempre hay que registrar un mail, seguramente la provincia deberá tener algún registro, o hacer alguna comunicación masiva, no me parece mal, pero es un requisito que a la hora de anotarse lo están pidiendo, así que a todas aquellas personas que quieran participar en el torno de bonaerenses, tengan en cuenta tener una dirección de mail. ¿En el predio se está realizando algún tipo de trabajo, Lucas? Sí, bueno, venimos de una semana de mucha lluvia. Sí, de una semana de mucha lluvia, venimos de hace un tiempito desde que terminó el torno de verano, que para nosotros es el evento más fuerte que tenemos en el calendario, y que ya lo hemos hablado, muy contentos y muy conformes de cómo se fue desarrollando en todo sentido, con el acompañamiento de los clubes, con el acompañamiento de la gente, los vecinos de Capitán Sarmiento, y con absoluta normalidad. Y bueno, y ahora seguimos, ahora estamos pintando la parte de los tapeales, o sea, de la cancha, de Fútbol 11, como podés apreciar, ahí ya están pintando. Nada, sin poder ir haciendo alguna obra para que el polideportivo lo pueda disfrutar los vecinos de Capitán Sarmiento y esté quedando lo más lindo posible para que aquella persona que quiera venir a entrenar, están viniendo a entrenar los clubes, de hecho, San Carlos ahora pidió venir a entrenar para la federación, nosotros siempre dándole la posibilidad a los clubes que vengan también a divisiones inferiores como Independiente, la comparsita, que los días sábados cuando hay fecha en Liga de Areco lo puedan venir a usar, así que bueno, nada, trabajando para que el poli esté de la mejor manera y en condiciones para que todos los vecinos de nuestra ciudad lo puedan disfrutar. Importante lo último que marcabas, porque bueno, el espacio recuperó el objetivo principal que fue creado, que fue la práctica de fútbol de los chicos, el hecho de que aquellos clubes que no tengan cancha propia, caso San Carlos, caso Los Catorce, o que bueno, lo tengan en algún tipo de trabajo como la comparsita Independiente, puedan acceder al predio para jugar de local, ¿no? Sí, sí, el predio está a disposición de los clubes, el polideportivo está para, no solamente para los vecinos, sino para las instituciones educativas, que vienen muchas, por la mañana y por la tarde, y también para los clubes, cuando los clubes no necesitan, nosotros siempre estamos predispuestos a prestarles las canchas para que entrenen, está viniendo Independiente a entrenar porque está haciendo algunas obras en su previo, insisto, los fines de semana, los sábados viene la comparsita a jugar de local, Independiente lo ha usado para jugar de local, ahora Lalo me escribió por el Federación, capaz por las dimensiones de la cancha, para hacer algo táctico, algún tipo de movimiento, también lo tienen para usar, así que nosotros tratamos desde la Secretaría de Deportes de estar a disposición y trabajar siempre de la mejor manera para que los clubes puedan sacarle el mejor provecho posible al polideportivo. Lucas, muchas gracias. No, gracias a vos, Julio, como siempre.